...del Motul Góltrega, abre hacia atrás, para la rueda de nuevo, Miguel Plaza, se va de... ...6 y 2, metió el stick, y observen ustedes como se le partió al jugador de San Hipólito. Por esta acción, lo han visto, como salió, se quedó una parte, con la parte superior del stick. En su poder, Didi, David Paez, Didi, manda hacia atrás, sobre Miguel Plaza, se cierra, ahora, mucho más, la defensa del Motul Góltrega, los hombres que dirige Jordi Kahn. ¡Golaza! Didi, a la media vuelta, manda sobre Viñas, le devuelve la bola, para que pueda iniciar de nuevo. Y también, observen, como, el Motul Góltrega, a veces invierte, cuando está en defensa del 4, por el rombo. Lo que hace, todavía, más difícil, la penetración del Real Alcolengal. Lleva la bola a la rampa, ese tiro potente, 6 y 2, pero estuvo muy bien el stick de este hombre de Spice, quien evitó, cuando se produce un campo atrás. Decíamos que evitó que la bola encarara portería. Primer campo atrás, que se produce en el tiempo, que llevamos ya, de juego de este encuentro de foco sobre patines, correspondiente a los cuartos de final, vuelta de la Copa de Su Majestad, el Rey. Cuartos de final, en las cuales se encuentra clasificado un equipo, que es el Caprabo y Gualada. Equipo que se enfrentará al vencedor de esta eliminatoria, entre el Real Alcobendas y el Motul Góltrega. En la otra eliminatoria, saldrá de los encuentros que van a disputar el Noya frente al Vic y el Liceo ante el Reúr Deportivo. Final, que se jugará en Branes, los días 30 y 31 del presente mes. Quimpaus mantiene todavía el mismo 5 inicial con que inició el partido, cuando contrasaca rápidamente el Botulgado. En ese lanzamiento de Alejandro Rodríguez. Didi, lanza, algo desviado, porque rozó en el stick de Teixido, y es Alejandro Rodríguez. Digo, Armengol, quien se iba con la bola, incurrió en falta en la defensa, cosa que aprovecha Jordi Kamp para retirar a Xavi Ximeno y volver a rezar la cancha. Aquí estamos viendo la repetición. La bola ya está en movimiento. Rodríguez. Ares, quien de Cuchara casi estuvo a punto de enviar a la escuadra de la portería que defiende Demoya. El tiempo sigue transcurriendo, 9 minutos para que finalice este primer periodo. 1-0 a favor del Real Alcobendas. Gol conseguido en el minuto 9 por Didi. Plaza. Y nueva falta, obstrucción de Teixido a Miguel Plaza. Y el señor, ahí tenemos la repetición, estaba muy próximo el señor López Varela, dio la falta con claridad y la sancionó. Más abierto el Alcobendas ahora intentando abrir de nuevo el juego por los laterales para poder cruzar, como le indicó Paul, poder cruzar la bola en oblicuo, de tal forma que desde cualquier posición que se entre en contacto con la bola puedan tener facilidad de ángulo de tiro para poder enviar al fondo de la red. ¡Vamos! 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 Viña. Levanta la cabeza. Manda hacia el lado contrario. Ahí recibe Didi. Al lado contrario donde se encuentra de nuevo Plaza Didi. Plaza lanza, intervención perfecta de Guitart. Corta, plaza, dos para uno. Didi Díaz, no me hago plaza, se va, se va. Metió muy bien, dejó la bola atrás. Paez intentó, pero una vez más. El Guarameta del Bótrega evitó como en esta ocasión que la bola se le fuera al fondo del cajón. Vuelve de nuevo a la carga el Real Alcobendal. No le acompaña a nadie cuando hay un contraataque. No acompañan de ahí que efectivamente tenga que hacer juego individual. Cuando este deporte es un deporte de equipo. Hay que mover la bola, hay que cambiar posición, hay que buscar al hombre libre de marcaje. Que es el que puede crear problemas a la hora de encarar portería. Lento el juego que está llevando a efecto en su momento. El Alcobendal, que creo que es el equipo que tiene que imponer el ritmo. Hay que poner un ritmo más rápido. Para poder sacar mucho más provecho de las jugadas. Rodríguez, mandó en profundidad. Falta a Armingol. Teixido, manda sobre. Vuelve de nuevo a Alejandro Rodríguez. Allí acuda a la esquina Teixido en la lucha con Miguel Plaza. Falta, falta de Teixido. Sobre plaza, sacó rápidamente. David Paez, no puede irse. Se hizo un lío. Armingol aprovechó de nuevo David Paez para recuperar la bola para el Real Alcobendal. Y volver a iniciar la jugada de detrás. Poco público en la grada. Como podrán todos ustedes observar. Es una hora fuera de lo habitual en la cual se desarrollan los partidos de competición del Real Alcobendal. Falta, si falta. Falta cartulina. Cartulina amarilla para Armingol. Segunda cartulina amarilla que muestra el señor López Varela. Y le tiene su vez con la indicación. Al número 8 del Gol Tregal. Falta. Ahí tenemos jugando el Gol Tregal. Están intentando Ares. Deja la bola para que la juegue Teixido. Le cierra el paso Didi. Durandir da Silva Didi. Natural de Sao Paulo. Esta es su primera temporada en el Real Alcobendal. La pasada edición Milito en las filas del Fútbol Club Barcelona. Ya que con la anterioridad estuvo defendiendo los colores del conjunto portugués del Oporto. 70 veces. Y gol. En Beliví. Idéntico al primero. Ese tiro cruzado que hace Mella en el guardameta del Voltena. Guitar. Ahí vean la alegría del público. Observen. Se escora hacia el lado derecho. Y lanza de cuchara ese tiro potente consiguiendo abrirle de nuevo agujero en la portería de Guitar. Cuando quedan tan solo 4 minutos para que se analice el primer tiempo. Y el Real Alcobendal que aumenta su ventaja en la eliminatoria. Lanzó ese tiro potente. Alejandro Rodríguez. Buena intervención desde Moya. De nuevo vuelve a la carga Ricardo Ares. Le quita la bola. Y ahora Didi. Haz un amago, dos amagos. Quiso engañar lento y porrazo. Pero ahí estuvo más acertado con su intervención. Guitar. Evitando que la bola se fuera al fondo de la portería. Buena intervención desde Moya. Roba. Paez. Se va a ser al gol. Gol de Paez. Por la misma escuadra ha conseguido Paez con esa existencia de plaza. Transformar en el tercer tanto para el equipo de Alcobendal. Vean el público en pie aplaudiendo esta jugada. Serven por la misma escuadra consiguió transformar en tanto ese disparo. Parece ser que el público vuelve a reaccionar, vuelve a animar a su equipo que ya le ve con un paso en semifinales de la Copa de su Majestad el Rey. Aunque tendrá un difícil equipo de aliviar. Caprabo igualada. Tercer clasificado de la Liga de División de Honor. Cortó y termina un bien de Moya. Manda sobre Paez. Paez ya en campo de Lorenzano Hipólito. Se va a de uno, se va a de dos. Pero pierde ante la presencia. Cuando lleva la bola hacia la portería de la Alcobendal, Ares. Sacó mal. Poseca aprovechada. Paez se va a intervención perfecta con el guante. Ares, cómo lo aguantó, con qué frío le ha tirado en todo ya casi. Batido y el gol. Gol del regalo al Comendal. Autor del tanto, Ares. Ares ha sido el hombre que lanzó porque dio en el poste, en el larguero, salió hacia afuera. Observen la repetición. Da en el poste, sale hacia afuera. Y se encontraba Ares, quien consiguió transformar en ese tanto que sube al marcador para los de San Hipólito. Cuando lleva la bola... Alejandro Domínguez, que ha entrado de refresco en el Real de Alcobendal. Gol del recién ingresado en la pista, Domínguez. Domínguez, que aumenta el marcador con ese gol. Se fue por detrás de la portería. Le engañó y entre el poste y la guarda consiguió enviar la bola al fondo de la portería. No habían transcurrido ni siquiera 15 segundos cuando... El Real de Alcobendal pone el 4 a 1 en el marcador. Sigue sin bajar la guarda cuando corta y se va. Paes, toma por la controlada. Lanza, buena intervención de Jorik Guitart. Guitart. Aquí vemos a la torre del tanto Ares. Manda en profundidad, por lo contrario. Vuelve a enviar Ares esta vez atrás. La juega es exícido. Exícido la manda sobre Rodríguez, quien manda por el centro. Ahí se encuentra muy bien Sánchez. Que también ha entrado en la cancha de refresco. Para Kim Paul quiere recuperar energías a sus hombres por el esfuerzo que llevan realizado. Hoy aquí el mariz hace una temperatura bastante elevada. Esperemos que no hagan ella con los jugadores de cara al desarrollo del encuentro. Un encuentro que hasta estos momentos vence el Alcobendal por 4 tantos a 1. Cuando lleva la bola, Paes, que va de Rodríguez. Cortó 6-2. Encara Sereno Oblicuo, le cierra el paso Miguel Plaza e incurre en falta. Manda de atrás Rodríguez, lanza y qué golpe ha recibido en la cabeza. Qué golpe el jugador del Alcobendal. Ahí le tienen ustedes. Manuel Sánchez, qué bolazo ha recibido. Vean la cara de dolor, saltó rápidamente Kim Paul. Miren aquí la repetición con qué precisión ha sido tomada por nuestros compañeros. Y el realizador nos lo ofrece para que puedan observar ustedes qué golpe, qué bolazo ha recibido en el lado izquierdo de la cabeza. Ahí se va al banquillo. Está sentado. Bueno, se le llevan para el vestuario con el fin de atenderle y tratar de recuperar. Cuando la bola la lleva, Paes, lanza y interviene el final. Final de la primera parte a la que se llega con ese resultado de 4 a 1. Dos goles de Didi, uno de Paes y otro de Domínguez. Fueron los autores para el Real Alcobendal por parte del Mosul Voltrega. Se encargó del único tanto que refleja el guarismo del marcador, obtenerlo Ares con ese tiro potente. Como estamos viendo aquí a Kim Paul que se retira hacia los vestuarios. Ahí tienen el marcador. Final de la primera parte, Real Alcobendal 4, Mosul Voltrega 1. Real Alcobendal 4, Mosul Voltrega 1. Real Alcobendal 4, Mosul Voltrega 1. Por parte del liceo en la pista, sigue en la portería Juan Ramón de Moya. Con dorsal 21, David Paes. Viña. Con dorsal número 16, Escudero. El joven escudero se ha saltado a la cancha. Y con dorsal número 9, Alejandro Domínguez. Ahí vemos la repetición de la falta. Falta que sancionaron los colombianos. Y cartulina amarilla para Escudero. Se va Paez, atención a la Gai. Interviene muy bien, perfectamente desde el suelo. Con el stick evitando la bola, se trae la portería. Contraataca rápidamente el gol de Gai. Penalti. Penalti ha señalado. Pero, los jugadores se quejan con razón. Porque cuando él pitó la bola, ya estaba dentro. Hay que aplicar la ley de la ventaja. Porque aquí, el equipo más sancionado, es el patín Bótrega. Hay que ser justos, que había que aplicar la ley de la ventaja. Dado que cuando sonó el simpato, la bola ya había atravesado la línea de la portería. Observen cómo llevábamos razón. De haber subido el tanto al marcador, no se hubiera producido esta parada de Demoya. Un hombre que es muy difícil transformarle tiro directo, puesto que defiende y es frío a la hora de ver al adversario. Cubre muy bien portería. Y esto hace, cuando se ha mostrado otra cartulina. Al jugador Rodríguez. Alejandro Rodríguez, con dorsal número 6 del Bótrega. Lleva la bola en este momento del Bótrega por mediación de Casalí. Manda hacia atrás, apuchadera, se deja para que la juegue Xavi Jimeno. Xavi Jimeno tiene delante a Viñas, tiene que retroceder. Manda sobre Armengol. Armengol por el centro. Al jugador Casalí, que estuvo a punto de contestar, apretando mucho más el acelerador. El Bótrega. Xavi Jimeno manda sobre Armengol. Cusaderas intenta pasar por el centro. Se interpuso muy bien el estilo de escudero, que se va a encarar la portería. Y rechaza el poste. Derecho de la portería que defiende Guitart. No obstante, el Alcobendas no ha perdido la bola. Es Paez cuando se produce esta falta. Falta en ataque del Real Alcobendas. Cusaderas, el movimiento Xavi Jimeno la lleva. Se va por el centro de dos. Intentaba pasar, no crucer. Recupera Alejandro Domínguez. Se va por detrás de la portería de Guitart. Armengol hacia atrás, para que la juegue Viñas. Viñas en profundidad sobre Paez. Paez a escudero. Escudero a lo contrario para Viñas. Moviendo a Paez. Ahora están cambiando posiciones. Quiero que se conoce con la lentitud. A obligar al Póltraga a que baje el ritmo con que ha salido esta segunda parte. Paez. Xavi Jimeno le cierra el paso. Lo obliga y falta. Falta de Xavi Jimeno a David Paez. Saca sobre escudero. Vuelve. Xavi Jimeno intenta rebatar la bola por el Real Alcobendas. No puede ser. Se va rápidamente con una controlada. Domínguez. Por favor de la portería. Vuelve de nuevo a Viñas. Rodríguez. Rodríguez. Domínguez intentaba ahí una y otra vez. Le hacen falta. Y el colociado señor Luque la sanciona. Paez. Delante. Tiene cerrando el paso perfectamente Armengol. Le cierra contra las vallas. Y el colociado sanciona la falta. Sanción que favorece al equipo de Kim Pau. Al Real Alcobendas. Viñas. Saca sobre Paez. Y este escola se va. Manda por el centro a la bombilla. Y estuvo acertado Domínguez. Y en cambio lo hace el voto de gato de Xavi Jimeno. Que ya está en campo. Del equipo marreño y falta. Falta dos para uno. Le hicieron. Le trabaron. Y el colegiado se ha enseñado la falta. Casalí. Manda. Y el poste. La cepa del poste. Rechazó ese lanzamiento de Armengol. Domínguez. Domínguez. Falta y cartulina amarilla para Casalí. Por esta excepción. El jugador dice que no ha intervenido. Que no lo ha tocado. Pero el caso es que. Le han mostrado. Cartulina. Carpulina. Cuando lleva la bola. Intentaba irse. De la defensa. El jugador. De rara. Se corre. Teniendo hacia atrás. Es Viñas. El hombre más retrasado. Del transito madrileño. Ahí. Escudero. No estuvo acertado en el pase. Y Coseca aprovecha para intentarlo. Moya desde el suelo. Levantando el pie. Haciendo esa palomita. Consiguió desviar. El tiro lanzado ya. Que encalaba portería. Vuelve de nuevo Domínguez. A presionar. Al conjunto de San Hipólito. Paez. Escudero. Cuchadera. Luchando. Recupera Domínguez. Bola. Que va para Viñas. No puede controlar. Y le hace falta. Falta. De Armingol. A Viñas. Sacó rápidamente. Se va hacia delante. Jugada personal. Quiso hacerlo todo Domínguez. Y no puede ser. Tenía mejor posición de tiro. Escudero. No le vio. No le pasó. Quiso hacerlo todo. Y lo único que hizo fue entregarle al portero la bola para que se la despejara. Vuelve de nuevo a la carga. El Voltega. El Voltega y intervención perfecta de De Moya. Otro nuevo lanzamiento. Otra nueva intervención de Carlos Casalí. Por la izquierda de la portería que defiende Juan Ramón De Moya. Vean el tiro cruzado. Casalí estuvo a punto de desviarlo con el patín. Se hizo con la bola en este saque Viñas al que hace falta. Mandó la bola sobre De Moya. Se le devolvió y es Viña ya en campo de San Hipólito. De Voltega a la izquierda de sus imágenes. A la derecha lo hace el Real de Alcovendas. Con su indumentaria de pantalón blanco, camisa verde y blanca. Y falta. Falta y tiro directo. Tiro directo que señala el señor López Farrell. Vamos a ver, cartulina para. En un principio, cierra tiro directo. Era lógico. Y más sobre todo con este... Creo que esto no es deportivo. La postura adoptada por Arnigol. Se ha podido encontrar una nueva cartulina. La cual hubiera sido azul. Los colegiados le han perdonado. Vamos a ver si nos calmamos. Jugamos cuando sacó ahí. Y es una jugada. Domínguez no tuvo fortuna. Y casi está a punto. Y hacer lo contrario a Arnigol. Recupera Viñas para Alcovendas. Todo ello ya en campo del Bótrega. Abriendo por los exteriores. Se va Domínguez. Dos para uno. Le será el paso y falta. Falta que favorece al Real Alcovendas. Así lo ha indicado el colegiado Luque Laos. 26 años. 26 años. Pertenece a la Federación Andaluza de Patinaje. Tenía que sacar el Real Alcovendas. Quiso sorprender a los colegiados y al público aquí presente. Los jugadores del Bótrega. Cuando lleva la bola David Páez. Manda a lado contrario. Ahí recibe Domínguez. Paez se va de Xavi Jiménez. Que le persigue a todas las partes. Estarán en contra de gas. Uno. Un presión al hombre. Sujetándoles más. Obligándoles a tener que abrirse más. Y descansar la bola. Y a mayor esfuerzo. Como ustedes pueden apreciar. Domínguez de Dosamagos lanzó flojo y con facilidad para Guitart. Bola que vuelve a controlar de nuevo el Real Alcovendas por la defensa de Escudero. Hacia atrás Viñas. Viñas a Domínguez. Ahora a la izquierda pasa sobre Paez. Paez se va de Armengol. Que intentaba arrebatarle la bola por el centro de Domínguez. Paez no puede evitar la presencia de Xavi Jiménez. Manda sobre Armengol. Le se lanza cruzado. A intervención perfecta de Demoya. Desviando la travesía de la bola. Bola no es donde que controla el Bótrega por mediación de Carlos Casalí. Buzadera. Buzadera. Capitán de los de San Hipólico. Lanzó ese tiro por el centro. Que no sorprendió a Juan Ramón de Moya. Diecisiete minutos para que finalice el partido. Cuatro a uno en el marcador. Gol es conseguido. Dos por Didi. Paez y Domínguez. Para el Real Alcovendas. Y Ares lo tuvo para los de San Hipólico. Cuando se produce un cambio. Vuelve. Se retira Casalí. Y vuelve de nuevo a la cancha. Teisido. Con el dorsal número siete. Este hombre que lleva la bola en ese momento. Manda por el centro de la buchadera. Buchadera vio cómo se desplazaba. Le dejó la bola muerta. Y interviene Paez. No puede arrebatar la bola. Así que. Teisido controlando. La escribiéndose hacia atrás. Para dejársela a Xavi Jiménez. Tarjeta. Tarjeta. Para Pussa. Digo, para Armingol. Por tanto será azul. La ha estado provocando. La ha estado constantemente. Provocando. Pues según nuestras anotaciones. Sería la segunda. Pues sigue ahí. Pusadera. Cortó muy bien Escudero. Se va con la bola controlada. Ya en el área del gol 3K. Cruzó muy bien. No estuvo afortunado. Domínguez. Que de haber conseguido tocar la bola. Y se hubiera ido al fondo de la portería. Se defiende y quitar. Escudero. Manda por el centro. Pusadera. Capitán de los resales de Hipólito. Ya en campo del Real de la Comendaz. Por el centro. Ahí está. Mandando hacia Armingol. Falta. Falta. De Viñas a Armingol. De Viñas a Armingol. Teisido. Pusadera. Armingol. Derricamp. Le retira y en su lugar sale Ares. Con dorsal número 9 en la espalda. Quien lleva la bola en estos momentos. Manda hacia atrás. Fabi Jimeno. Delante tiene a Paez. Pusadera. Viñas a la media vuelta. Y de Cuchara intentó enviar hacia la portería. Y ahí tienen a Ares. Que era el hombre que salió de refresco a la cancha. Teisido. Delante a Viñas. Tiene que ir hacia atrás. Para volver otra vez de nuevo a dejar la bola para que la juegue Jimeno. Jimeno sobre Pusadera. Este por el centro. Cortado muy bien. Dominguez. Pero se va delante de Teisido. Se va de Teisido. Intentó a la media vuelta. Algo escurrado. Con lo cual no hubo peligro ni peligro en ningún momento la portería de Jordi Guitart. Teisido. Este es el hombre más retrasado de Motul Vóldrega. Catorce. Cuarenta. Para que se analiza el partido. Cuatro a uno en el marcador. Esta segunda parte todavía no se ha movido el marcador. Pese a las aproximaciones que han tenido ambos equipos hacia las porterías contrarias. No han conseguido transformar. Donde se va a escudero a la bola controlada. Delante tiene a Dominguez. Corta muy bien Pusadera. Dos para uno. Manda por el centro. Lanza. Ares desviado. Pero más adelante el Volkerga sigue controlando formación de Pusadera. Y falta. Falta. De. Dominguez. A. Pusadera. Se retira Pusadera. Y en su lugar sale Alejandro Rodríguez con dorsal número seis. Xavi Jimeno. Manda atrás para que la juegue Ares. Alejandro Rodríguez. Se va a llevar a lanza de cuchara. No puede. Pero sin embargo el Volkerga no pierde contacto de la bola. Enviándola sobre Teixido. Teixido. Intentarse de Viñas. Lo consigue. Manda la bola para que la juegue Alejandro Rodríguez. Se hace falta. Y Xavi Jimeno. Se controla. Para el Volkerga sobre Ares. Todo esto en campo del Real de Alcobendas. El lanzamiento. Buena intervención de Juan Ramón de Moya. Y falta. Falta a favor. De los de San Hipólito de Volkerga. 6 y 2 llevando la bola para el Volkerga. La deja para que la juegue Alejandro Rodríguez. Lanza por el centro. Algo desviado al lado derecho de la portería que defiende de Moya. Un Volkerga que consiguió tres ligas de división de honor. 64-65, 73-74 y 75-76. Cinco copas de España. Temporadas de 99-60, 64-65, 68-69, 73-74 y 76-77. En el Internacional, tres copas de Europa. El primer equipo español que obtuvo la copa de Europa de clubes. Temporadas de 55-76, 74-75 y 75-73. Este es el palmarés del Volkerga. Cuyo club se fundó en 1955. Lleva 29 temporadas en la máxima categoría. Mientras que el Real Acuendas, equipo fundado en 1973. Tan solo lleva 8 temporadas en la división de oro de la liga de hockey sobre patines. Una liga que está considerada en el mundo como la mejor liga de hockey patines. Ahí está luchando por la bola Alejandro Domínguez. Manda que va a ser la lanza y... El travesaño rechazó la bola cuando se ataca Rodríguez. Alejandro Rodríguez pasó la... No pudo controlar perfectamente Ares. Y en cambio lo hace Piñas para la Alcobenda. Ya en campo de Pótrega con qué rapidez se están desplazando los jugadores. Aquí está Viquimeno. Delante de Chudero. Se intentaba ir. Volvió Domínguez. Y Corrino falta y Cartulina. Cartulina para Didi. Que acaba de entrar en la cancha. Y Didi. El señor... Luque le muestra la cartulina. Parece que hay problemas entre los árbitros. Y Jordi Camp. Entrenador del Vótrega. A quien el señor López Varela le ha mostrado la cartulina amarilla. Hay problemas con los árbitros. Presiendo este encuentro está el alcalde de Acomendados junto con el presidente de la Aperación Española de Patinaje. Que ha querido estar presente aquí en esta eliminatoria de cuarto de final de la Copa de Su Majestad del Rey. Vuelta. Ha querido ver muchísimo el encuentro. Y tiro directo. Tiro directo y cartulina. La cartulina para el nueve. Me da la sensación que ha sido para Viñas. Vamos a ver si le señala. Lo marca a la mesa. Para el cuatro. Para el cuatro y para el nueve. La cartulina para las dos. Por tanto, Viñas deberá abandonar. Viñas, tarjeta azul. Ahí detienen el banquillo de los acusados cuando se produce el saque. Interviene de Moya evitando que la bola se vaya al fondo de la portería. Viñas es el primer hombre que ve la cartulina azul. Y aquí vemos la repetición del tiro directo. No pudo Ares ejecutarlo con precisión. Se echó muy encima del guardameta de de Moya. Cuando contraataca rápidamente de nuevo el Vuelta. Xavi Jiménez. Algo desviado. Ahí está Escudero que recupera para el Real Recomendas. Manda la bola para que la juegue Manuel Sánchez. Manuel Sánchez levanta la cabeza. Ya en campo del Volterga. Manda en profundidad. Ahí está Didi. Quien recibe. Manda Escudero. Escudero por el centro sobre Domínguez. Colas se va y... Tiro directo. Tiro directo. Todas las faltas que se cometen dentro del área son tiro directo y cartulina. Cartulina amarilla para Ares. Segunda tarjeta amarilla. Por tanto, será azul. Azul y queda excluido dos minutos. Ahí vemos el tiempo muerto. El banquillo del Real Recomendas de Moya de espalda. King Paul con su pizarra dando instrucciones, haciendo indicaciones de cómo quieren que jueguen sus hombres. Cuando los árbitros están comprobando las tarjetas, poniendo en orden las cartulinas, a ver si tenemos también nosotros la suerte, nos llegan con claridad. Sobre todo cuando las señalan los árbitros, para así poder, desde nuestra posición de comentarista, informarles a todos ustedes de las tarjetas que muestran durante el desarrollo del partido. Creo que esto es un problema que tienen los colegiados, que evidentemente, yo creo que en beneficio del... Joaquín Sobrema tiene, en beneficio del espectador, hay que darle toda la información posible cuando se va a sacar este lanzamiento. Lanza y di, amagó y detuvo perfectamente citar con la pierna en alto y falta. Decíamos que es beneficioso porque así el público sigue más de cerca el juego. Y comprueba a qué hombre o a qué jugador le han mostrado la cartulina amarilla o azul o roja, que son las tres cartulinas las cuales pueden mostrar los colegiados. La amarilla es amonestación, la azul es fusión temporal y la roja es total. Falta de nuevo a favor del... Real Alcobrema. Sacó rápidamente, la deja para que la juegue Miguel Plaza. Esto lo hace sobre Manuel Sánchez. Delante tiene, luchando, y saque neutral. Estaba Plaza. Y Alejandro Rodríguez. Intentando hacerse con la bola cuando recupera el... Fóltrega por mediación de Carlos Casalí. Didi, que intentaba cerrar el paso. No puede, se va hacia atrás. Manda para Trígido. Este lo hace sobre... Alejandro Rodríguez. Manda por el centro. A Casalí. Lleva la bola delante. Tiene a Plaza. Se le cierra el paso. Lo obliga a irse hacia su terreno. Sin atravesar la línea centro. Produciría campo atrás. Cuando recupera el Real Alcobrema. Lleva la bola con la bola controlada. Tiene la cabeza tras para que la juegue Plaza. Es quien manda al lado contrario. Donde se encontraba Manuel Sánchez. Plaza lanza. Interviene con el guante. Vamos a ver. Contrataque rápidamente del Fóltrega. Formeación de Seixido. Tiene que frenar. No tiene a quien pasar. Son lentos a la hora de contraatacar. Tienen problemas para recuperar terreno. Cosa que aprovecha el Alcobrema. Para situar a sus hombres en defensa. En forma de cuadro. Ahí está la lucha. Ahí falta. Falta. Escucharon ustedes el grito cuando se acaba de ir en solitario. Se va, se va. No, 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 no. Intentó entre las piernas. Rechazó el poste. Y es el Fóltrega quien se va a formación de Seixido. Deja la bola para que la juegue. Casalí. Ha vuelto de nuevo Buchadera. A la cancha. Capitán de los resanos y politros. Lanza con el guante. Doble intervención de Demoya. Con precisión. Las cuales evitó que la bola se fuera al fondo de su portería. Vuelve. Nueva falta. Manuel Sánchez. Deja la bola para que la juegue Plaza. Con el mar atrasado. Le pasa sobre... Domínguez. Didi a la media vuelta. Se va de Seixido. Se escura hacia la derecha de la portería que defiende Guitart. La deja la bola sobre... Domínguez. Se manda al lado contrario. Ahí está Didi luchando, intentando una y otra vez. Mantener la bola. 7 minutos para que finalice el partido. 4 a 1 en el marcador. A favor del Real Leal Covenda. Didi. Todo ello en campo del Bótrega. Lanzó y con el guante desvió la bola. Cuando va ahí Teixido. Buena intervención con el pecho de Demoya. Que se empata con sus compañeros. Porque le dejaron todo el pasillo. Y... Rechazo. Del poste derecho de la portería de Guitart. Qué lanzamiento potente. Como lo rechazó. También los postes juegan. Y en esta ocasión no. Gol de Alejandro Domínguez. Cuando faltan 6 minutos y medio para que se han dicho el partido. Y Alejandro Domínguez, digo Rodríguez, pone el 4 a 2 en el marcador. Ahí tiene la repetición del tanto. Y aquí el marcador. 6-0-8. Finalmente 4 a 2 a favor del Real Leal Covendas ante el Motul Bótrega. Un equipo que la pasada decisión pasó a puros para mantenerse en la categoría. Categoría que no perdió. De ahí que efectivamente junto con el Club Barcelona sean los dos equipos que militan en la máxima categoría de Foto Rado. Desde que esta se creó, en estos momentos el Foto Raga ocupa la séptima plaza con 29 puntos. Y falta. Falta a favor de los hombres de Kim Pau. Didi. Manda sobre Miguel Plaza. Le cierra el paso en falta. Casalí. El público se incomoda con este jugador. Los árbitros lo vieron y sancionaron la falta. Y es... Alejandro Domínguez. Quien manda en profundidad sobre Didi. Fue de nuevo hacia atrás la bola para que la inicie de atrás. Manolo Sánchez. Didi. Césido intentaba interceptar el paso a Didi. Quien controla ahí hacia atrás para que la juegue de Sánchez. Sánchez por el centro. Que pase Dío. Que bien vio la jugada y la posición de este hombre de la bola en estos momentos. Alejandro Domínguez. Lástima que no pudiera darse la vuelta. Y enviar la bola al fondo de la portería. Como en estos momentos. Desde abajo arriba. Pero una vez más. Los guarametas. Que están teniendo una gran actuación. Cuando le roba perfectamente Sánchez la bola. A Casalí. Pusaderas. Manda detrás. Plaza. Sobre Alejandro. Domínguez. Ahora el Pusadera para Botrega. Manda a Teixido. Atención. Gol. Qué gol. Qué jugada. La hizo Pusadera. Le mandó a Teixido. Y Rodríguez. Rodríguez puso el 4 a 3 en el marcador. Atención. Que se va aproximando más. El Botrega va igualando la contienda. No puede descuidarse el Real Alcobendas. Si quieres al presente. En planes. El próximo día. 30 y 31 de mayo. Ciudad que acogerá. La final de la Copa de Su Majestad el Rey. Temporada 97-98. Cuando controla de nuevo Alejandro Rodríguez. Pero se va en cara a portería. Y casi estuvo a punto. Y falta. Falta de Alejandro Rodríguez sobre Didi. El árbitro dice que le sujetó el estipo en el cuerpo. Aquí vemos la repetición. Tropezó el jugador de San Hipólito con Didi. Y hay un cambio. Se retira el jugador brasileño. Y sale el argentino David Paez. Miguel Plaza. Anda sobre ahí. Alejandro Domínguez. Se va hacia la esquina. Manda hacia atrás. Paez. Alejandro Domínguez. Teisidó cerrando el paso. Obligándole ir hacia su campo. Viñas. Se ha vuelto de nuevo a la cancha. Kim Paul. Quiere poner a sus mejores hombres en cancha. Para así intentar mantener esa diferencia del marcador. Corta pero de diferencia. Con el fin de evitar que se le escape la clasificación. Para la final de la copa. Paez. Dos. Cuarenta y cinco para que se analice el partido. Cuatro a tres en el marcador. Inauguró el mismo Didi en el nueve del primer tiempo. Didi en el veintiuno. Paez veintidós. Veintitrés Ares y Domínguez. Quince segundos más tarde puso el cuatro a uno. Este primer segundo tiempo. Rodríguez ha sido el autor de los dos tantos. Y atención. Bola se queda muerta. Y se ha quedado. Se ha quedado. La bola se quedó entre las piernas del guardameta. Se sacó el... El saque entral. Su cadera manda sobre Rodríguez. Ya en campo del Alcobendas. Lanzó ese tiro y el poste rechazó. Y evitó que la bola se fuera al fondo de la portería. Vuelve a la carga una y otra vez el Voltergaard. Que no se da por vencido. Que todavía ve posibilidades de... Igualar la eliminatoria. Y ir a la prórroga. Cuando la lleva Césido. Entre dos que se pasara. Ahí estaba Paez. Quien evitó que la bola y al rincón. Alejandro Domínguez. Pierde ante la presencia de Buchaderas. Quince va con la bola y falta. Falta de Alejandro Domínguez a este hombre. A Buchaderas. Ahí acude Buchaderas a sacar. Saca a Alejandro Domínguez. Que quiso mandar en profundidad. Tropezó en el stick de Paez. Y aprovecha Piñas. Pero cayó al suelo. Tocó la bola y por tanto es falta para el Voltergaard. Y saca rápidamente. Buchaderas hacia Alejandro Domínguez. A la media vuelta intentó lanzar. Qué tiro más potente tiene el argentino Alejandro Rodríguez. Y ahí está la lucha. Ahí está la lucha. Entre Domínguez y Rodríguez. Saca y neutral. Se hizo con la bola. Técido para el Volterga. Le cerró el paso Paez. Buchaderas. Despeja como puede Viñas. Está en estos momentos cediendo todo el terreno. Los de la Alcobendas. Que ha bajado la guarda de ahí. Y se ha dado cuenta. Jorikam técnico del Motul Voltergaard. Ha adelantado más sus líneas. Y como consecuencia de ello. Ese 4-3 se refleja en el marcador. Cuando se produce esta falta. Falta de Técido. Y Cartulina. Cartulina para el dorsal número 4. Casali. Por tanto será azul. Segunda Cartulina. Amarilla. Por tanto azul. Con lo cual queda excluido. Ya no podrá entrar en el terreno de juego. Dado que el colegiado la ha excluido dos minutos de la casa. Va a sacar la falta Páez. Manda centrada sobre Viñas. Xavi Jiménez ha ocupado la plaza del jugador Carlos Casali. Rodríguez lanza. Metió muy bien el stick perfectamente. Alejandro Rodríguez. Que la bola se fuera. Sigue con un uno del peligro. Vuelve a interceptar Páez. Se va de su compatriota Alejandro Rodríguez. Ahí está. Dos para uno. Ximénez hay falta. Falta. Saque neutral. Cuando tan solo quedan 18 segundos para que finalice el partido. El Real Alcobendas casi casi ya clasificado. Y nueva falta. Nueva falta que en esta ocasión favorece al equipo de Jorikam. A los de San Hipólito. Falta cometida por Páez. Pulsaderas en profundidad. Porque Ximénez no puede Ximénez mandar. Y en cambio está ahí Alejandro Rodríguez quien desplaza a Piñas. Y el señor Luquelao señala la falta. Presina ahora en todo campo. Sacó rápidamente. Está a punto de concluir el partido. Ya se ha aprovechido el final. Final del encuentro que se llega con el resultado de 4 a 3. Y con este resultado el Real Alcobendas pasa a disputar la semifinal de la Copa de Su Majestad del Rey. Semifinal que se jugará el próximo día 30 y 31 de mayo en planes. Y como rival tendrá a Caprabo Igualada quien se clasificó el pasado domingo por un total de 14 a 3. Aquí el Real Alcobendas ha conseguido poner la eliminatoria en 6 a 3. Y con estas imágenes vamos a despedir la transmisión desde Alcobendas. Recordándole que volveremos a estar de nuevo con ustedes. De aquí desde Alcobendas a partir de las 12 y media el próximo domingo. En el encuentro que se disfrutará correspondiente a la 18ª jornada entre el Real Alcobendas y Patín Vic. Hasta entonces, saludos.